...resultado a su agenda de gobierno. Muy buenos días. ...que voy a jugar yo como Presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto... ...en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor... ...estábamos con gorrito, Presidente. Pero hoy día está... ...desde todo el mundo.